El matinal de TVN, buenos días a todos, celebró su vigésimo aniversario, tirando la casa por la ventana. Ceremonia que la festejaron el miércoles, al aire, donde recordaron algunos de los capítulos más significativos de Despacio, y los distintos animadores que estuvieron a cargo de su conducción. Sin embargo, la gran ausente fue sin duda Tom Katomixi, quien solo mandó un video, el cual recordó su paso por el matutino. Así es, ya que en el marco de la celebración del vigésimo aniversario del matinal, es que los cabecillas del espacio decidieron comenzar los festejos, recordando los mejores momentos que se han vivido durante los más de 5.000 capítulos que se han transmitido hasta ahora. Hoy ayer se celebró los 20 años del Buenos Días a Todos, tú también estuviste a cargo de ese buque, Tom Katomixi, ahí se hizo un homenaje, ¿estuvieron ustedes invitados? No, yo no, la Tom Katomixi, porque yo hice reemplazo en la mano de Buenos Días. La Toca, ¿tú sabes si fue? No sé si fue, porque tenía un evento ese día, pero sí estuvo grabando para ellos, como contando anécdotas y recordando también los momentos bonitos con Felipe, y yo no. Pero eso no es todo, ya que la producción también realizó una ceremonia en el auditorio del canal estatal, lugar donde los animadores Julian Eiffelbaum y Karen Drovenbiler fueron los anfitriones del evento. Sin embargo, las grandes ausentes fueron Margot Kall y Tom Katomixi, ambas ex animadoras que se excusaron de asistir. Habría que preguntarle a ella, pero fue muy cariñosa, nos envió un video que exhibimos hoy día en la mañana en el Buenos Días a Todos. Sabemos que no es fácil que vengan todos el día de semana, pero sí participaron en el video, grabaron su saludo y eso es muy bonito. Pero, ¿por qué Tom Katomixi no asistió a la ceremonia de aniversario del Buenos Días a Todos? ¿Será que sus nuevos jefes no le dieron permiso para festejar al matinal de la competencia? ¿O bien evitó juntarse con sus antiguos compañeros? Un poco difícil poder contar con todas las personas que hoy día forman parte de un programa de la competencia. A lo mejor no se habrían sentido cómodos ni los unos ni los otros. No lo sentí como que no hubiese estado por una mala onda o lo que fuere. Hubo gente que no pudo estar y así fue nomás. Sin embargo, la excusa de Tom Katomixi no ha dejado indiferente a los invitados al magno evento, quienes se refirieron a la ausencia de uno de los rostros emblemáticos del matinal de TVN. Hoy ya fue una animadora súper importante del Buenos Días a Todos y no creo de haber tenido algo de fuerza mayor, porque te aseguro que acá en el canal obviamente lo hubiesen dejado asistir. Y si están celebrando la parte de un programa histórico, 20 años donde estuvo Tom, cuando estuvo Felipe, donde también participó en menor medida Martín, creo que debieron tener una presencia menor. Bonito, bonito. Es un largo trayecto, digamos. Son 20 años, sí. Es como un 12 años en el wiki y así puede ser en el marido de la lista. Como ven, Tom Katomixi parece haber olvidado a sus activos compañeros de trabajo. Y es que su ausencia en el dijésimo aniversario del matinal de Buenos Días a Todos dejó a varios corazones rotos.